Son 43 organizaciones, así que empieza un poco esta especie de conectarnos con los protagonistas para poder entender por qué estos dos artículos de una ley que tuvo tanto consenso generaron un poco un congelamiento en el mercado de alquileres. Así que empezamos a escuchar y después obviamente seguimos con las informativas el martes 19 y el miércoles 20.